Silencio a todos. Seguimos con el grupo número 4, que es el último grupo. Y ellos van a interpretar una canción que se llama... ¿Listo? Por si acaso... Siéntate. Comenzamos. Todos apagados. Un, dos, tres, cuatro. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bim, bam, biri, biri, bam, biri, bam, biri, biri, bam, bim, bam Cantando, un, dos, tres, cuatro, fuerte Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el bim, bam Navidad, llegó la Navidad a compartir, a jugar con el bim, bam Luces, todas brillarán en Navidad, nunca se apagarán Luces, todas brillarán en Navidad, nunca se apagarán Tocando, un, dos, tres, cuatro Bim, bam, bim, bam, bim, 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 Llegó la Navidad a compartir, a jugar con el limba. Árbol de la Navidad que traerá mucha felicidad. Árbol de la Navidad que traerá mucha felicidad. Tocando, un, dos, tres, cuatro. La Mi, La Mi, Fa Mi, Re Fa Mi, Do Re Mi, Re Do Re Do Si Do Mi. La Mi, La Mi, Fa Mi, Re Fa Mi, Do Re Mi, Re Do Re Do Si Do La. ¡Estamos sinos! ¡No, no, no, no!